El Centro Verde, desde Valencia, China, una larga trayectoria de más de 12 años, presenta su último trabajo, Advernecia. Now, el Centro de la Música, presenta, Un Minuto. ¡Vamos! 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 Hola, antes que nada, buenas noches. Estabamos a ver en esta voz de su plan que plantea el video. Saludos a todos. Antes que nada, queremos una cosa grande para la gente que también se puede hacer el escenario, por Eco-Napal. Después trabajada con fun Being InouyeBLE, que lo hacen de Verón, Con chesto. En la voz deач生 ! ¡Eltencio de Chismán está debutando para la plena 891. Un molestante de la célula en Uruguay, que será un campeón y su come los goles. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!